¿Qué es la Universidad Tecnológica de Cancún? Cuatro estudiantes procedentes de Francia realizaron durante este cuatrimestre sus estadías y prácticas profesionales en la Universidad Tecnológica de Cancún, a cargo del rector Julián Aguilar, al preferirla por tener similitudes en sus programas educativos, pero también por estar en un reconocido destino turístico de clase mundial. Antoine Paulette, Marilu Yedicelli y Liz Beltrán estudian Ingeniería en Mantenimiento en la Universidad de Stiavirdat en Francia y eligieron hacer un cuatrimestre en la UT de Cancún por resultar interesantes sus asignaturas que se imparten en su carrera, aunado que buscan reforzar el aprendizaje del idioma español. En tanto, el estudiante Aymery Gouy de la Escuela Telecom Lean realizan sus prácticas profesionales en la Subdirección de Vinculación Internacional que tiene a su cargo Regina Otero, donde están aprendiendo acerca de los procedimientos, cómo se realiza el trabajo en esa área y también fortalecer su español. Los jóvenes franceses coincidieron en señalar que la experiencia en Cancún ha sido enriquecedora en su formación profesional y personal, ya que les ha motivado compartir sus conocimientos y ayudar a otros jóvenes para la realización de tareas y proyectos escolares.